los rey de tampa señores hacen historia en la era moderna con récord de más victorias en el año señores o sea igualan récord no me refiero que rompen igualan aquí los mejores inicios le vamos a hacer mención gracias señores por ser parte de esta gran familia de nación mp que dios les bendiga a ustedes y a los suyos pues los rey de tampa como les acabo de decir han igualado el récord de seguidilla de triunfos más largos de para la comenzar una temporada de grandes ligas en la era moderna dígase cuando estamos hablando de la era moderna nos referimos a desde el año 1900 en adelante pues antes de la temporada del 2023 la historia de las ligas americana y nacional sólo había visto dos equipos comenzar con una campaña de re con récord de 360 y no había pasado algo así hace 35 años cuando los cerveceros de milwaukee en el año 1987 y los bravos atlanta en el año 1982 lo hicieron pues tampa se convirtió en el tercer integrante de ese exclusivo grupo este jueves pasado superando a los medias rojas de boston 9 carreras por 3 como referencia les presentaremos las rachas más largas para comenzar una temporada en los últimos 10 años en la era del comodín que se implementó en las grandes ligas desde el año 1995 y que ya es parte de la era moderna por ejemplo en las últimas 10 temporadas desde 2014 hasta el 2023 en el 2014 los tigre de detroit comenzaron con siete perdón con cuatro juegos consecutivos consecutivos en el 2015 y 2000 en los en 2015 los reales de casa city que ese mismo año ganaron la serie mundial en 2016 los orioles de bóltimo con siete victorias también iniciaron en el 2017 bóltimo y minnesota iniciaron con tres con cuatro victorias cada uno los piratas de peaceboard los nacionales de washington en 2018 iniciaron con cuatro victorias cada uno en el 2019 los phillies de filadelfia en el 2020 con dos victorias iniciaron los toyers san luis los padres y los astros en el año 2021 los phillies de filadelfia y los astros de houston pues iniciaron con cuatro victorias al hilo en el 2022 los mismos rey de tampa y los mails de new york iniciaron con tres juegos seguidos en la temporada de inicio y en el caso de el 2023 ya como ustedes lo acaban de escuchar los rey de tampa tienen 13 victorias consecutivas que eso puede terminarse hoy hoy inician una serie de fin de semana en canadá con los plus jay de toronto vamos a ver también los rey de tampa superan su propia marca que era de 13 juegos consecutivos con el o sea el equipo tenía 3 12 perdón y con esta marca de 13 pues sepultan su propia marca y señores este equipo de los rey de tampa que aún así señores es lamentable pero tampa aparentemente se dice que por la ubicación donde está con todo y que tienen este récord invicto pues es de esos equipos que menos fanáticos lleva al estadio estamos hablando de que está en el lugar número 27 como de los equipos que menos fanáticos lleva al estadio así es que los rey de tampa igualan récord de victorias seguidas en inicio de temporada en la era moderna gracias señores por ser parte de esta gran familia que dios les bendiga a las 8 de la noche les esperamos en vivo